¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog y, ojito, bienvenidos a lo que puede ser una nueva serie, sección, como vosotros lo prefiráis llamar, dentro de mi canal. ¿De qué depende que esto continúe en el futuro? Muy sencillo, simplemente apoyadlo con un buen like y participad en los comentarios, ya que vosotros sois los que podéis dar una mayor amplitud a lo que yo voy a comentar en este vídeo. ¿De qué va a tratar? De la Liga 1-2-3, la segunda división de la Liga Española, ya sabéis que yo soy del Sporting, aquí está el escudo, aunque bueno, hoy voy con la camiseta del Lugo, que, bueno, tiene aquí un waking en mi corazón. Y de lo que vamos a hablar va a ser de la jornada pasada, de la clasificación actual y de la próxima jornada. Esto a mí me molaría hacerlo semanalmente entre el martes y el jueves. Esto lo vais a estar viendo de viernes, ¿vale? Porque entre la Champions, un vlog de la Champions, que tuve poquísimo tiempo, ya veis que el canal se probó ahí un poquitín dos, tres días, entonces por eso lo estáis viendo de viernes, pero la idea sería hacerlo de martes a jueves para cubrir ahí un poquitín la mitad de la semana. Entonces, bueno, pues lo dicho, vosotros, seáis del equipo que seáis, si seguís alguno de segunda división, pues oye, comentad, ampliad, en plan de si yo digo, oye, pues perdió fulanito contra menganito, pues si tuviste ese partido, si tuviste ese equipo abajo, pues decir, pues perdimos porque nos metieron un robo increíble o porque tuvimos muy mala suerte, porque fallamos tres penaltis, por lo que sea, porque yo no puedo ver todos los resúmenes, no tengo tiempo para ver todos los resúmenes o para ver todos los partidos completos y que te puedo ver el de Sporting y otro, otros dos partidos cada fin de semana, pero es que tampoco puedo abarcar el universo fútbol de la segunda división, ¿no? Ni siquiera, pues a mitad de semana, saber qué equipos van a tener a lo mejor ciertos jugadores lesionados, ciertos jugadores sancionados para la próxima jornada. Sí que algunos, lo sé, porque leo la prensa y algunos mencionen, pero ya sabéis que ya es prácticamente imposible abarcarlo todo. Así que ya sabéis, si queréis que esto continúe, vosotros sois los que lo decidís con un buen like, con una buena suscripción y con esos comentarios que, pues darán más amplitud a todo el tema. Dicho esto, vamos a empezar a comentar el fin de semana pasado, los resultados que se dieron y cómo queda la clasificación de cara a este próximo fin de semana. Vamos a empezar por el partido que jugaron entre Real Zaragoza y Lugo, precisamente, ya voy yo con la camiseta, que Real Zaragoza 2-0. El Lugo, hasta hace nada, cuando el Sporting jugó contra el Lugo, el Lugo estaba metidísimo arriba. Pues bien, ahora mismo el Lugo está octavo, fuera de playoff, con 41 puntos. Para que os hagáis una idea, el Sporting tiene 39, estamos justo detrás de ellos, estamos nosotros novenos y ellos octavos. La segunda división, si hay algo que tener claro, es que hay una cosa 103,2% random. Me explico, aquí puede ganar cualquiera cualquiera, porque se está viendo, porque tú, en gatilla, es una racha de 3 partidos ganados, te metes arriba, pierdes 4 partidos, casi hasta el descenso. Es una auténtica chiflada. Entonces, bueno, no os extrañéis si hoy estoy diciendo de que el Cádiz va segundo y a lo mejor dentro de 5 semanas digo, na, pues el Cádiz acaba de salir de playoff. Ojo, eh, que yo no tengo nada en contra en el Cádiz, pero quiero decir que la volatilidad, el randomismo está, pues, a tope. Dicho esto, pues eso, el Zaragoza de mi buen amigo King Ray, que ganó 2-0 al Lugo. Y, bueno, pues el Zaragoza se ve a fianza en la undécima plaza con 34 puntos ahora mismo. Y el Lugo, pues eso, octavos con 41. Tenerife contra Córdoba, 5-1 que le clavó el Tenerife al Córdoba. Y como nota, pues, de algo que sí que me entere, por ejemplo, es que el Córdoba acaba de presentar a José Ramón Sandoval, el parrillero vendehumo de la noche, como nuevo entrenador. O sea que, bueno, yo espero que el Córdoba le funcione, pero ya os digo, aquí en el Sporting, Sandoval fue un poquitín nefasto, por decirlo de alguna manera. Perdió 5-1 contra el Tenerife, el Córdoba, que ahora mismo se sitúa tercero por la cola con 19 puntos. Y el Córdoba, o sea, perdón, el Córdoba con 19. Y el Tenerife, que está, pues, decimosegundo con 33, justo por detrás del Real Zaragoza. Ahí en mitad de tabla, pues tranquilamente del Chile del Tenerife. Otro partido, Rayo Vallecano 2-0 contra el Sevilla Atlético o Sevilla B. El Sevilla B está penúltimo con 16 puntos. Y el Rayito Vallecano está tercero con 44. A 3 del ascenso directo está tercero, ya sabéis, primer puesto de playoff. Ya sabéis que es el tercero. Al sexto son los que entran en la zona de playoff, que se jugaría a final de temporada. Y los dos primeros, pues, tienen el ascenso directo. Seguimos un poco más. El Reus contra el Lorca. Bueno, el Reus ganó 3-0 al Lorca. El Lorca va ahora mismo último. Va ahora mismo cerrando la clasificación con 16 puntos. Se empató con el Sevilla Atlético. Y el Reus, pues con esa victoria, se colocó tal que decimotercero con 33 puntos. Ahí está el Reus, mitad de tabla. Lo mismo, una buena victoria. Básicamente, hundir más al Lorca y para ellos estar ahí certificando la mitad de la tabla. Seguimos al Huesca Cultural Leonesa, que ganó el Huesca 1-0. El Huesca lleva una racha de... Bueno, no sé cuántos partidos llevará seguidos ganados. Aquí me indica que los últimos cinco sí que los ganó. O sea, que el Huesca, ahí está, con Rubí. Pum, pum, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1, 55 puntos. Ahora mismo está a, básicamente, 8 puntos del segundo. Y está a 11 puntos del tercero. O sea, el Huesca está... Se va para primera como un misil, aparentemente. Sí que ya es de los más fiables. 16 ganados, 7 empatados y 3 partidos perdidos. Huesca on fire. Y la Coulthou, bueno, pues que está cuarto por la cola. Está ahí el último del descenso, con 29 puntos. Sí que es verdad que el Almería solamente ha sacado un punto. Está ahí luchando por la permanencia. Y bueno, pues ese partido que sirvió para hundir un pelín al oculto y para que el Huesca siga, pues, a pincho. En el Albacete, Nastic, que ganó el Nastic 0-1. El Albacete, pues básicamente está decimos esto con 32 puntos. Y el Nastic, decimo quinto, con 32 puntos. Están empatados tras este partido. La derrota del Albacete, que aparte creo que leí que tenía lesionado a Zuzulia esta semana, o que se lesionó esta semana, o algo así. Zuzulia ya es el máximo goleador, ya sabéis que hay un auténtico demonio. Yo cuando jugo contra el Sporting fue un dolor de huevos constante, Zuzulia. Y bueno, pues la derrota, ahí se igualen las cosas. Los dos están en la zona baja de la tabla, que no se confíen porque están a 4 puntos del descenso. O sea, que tampoco... Bueno, a 3 puntos del descenso, perdón. Con lo cual tampoco llegue que tempa tirar voladores. Tenemos luego el Almería Osasuna, que ganó 0-1 el Osasuna. Osasuna que va el sexto, justamente cierra el playoff con 42 puntos. Y el Almería, pues que está justo por encima de lo que viene siendo los puestos de descenso, con 30 puntos. Lo que comentaba. Osasuna nos visita a nosotros este fin de... No, el siguiente nos visita de viernes en el Molinón. Y va a ser un partidazo, va a ser una auténtica locura de partido. Pero bueno, vamos a calmarnos que todavía nos queda una jornada de por medio. El Osasuna, bueno, lo dicho, el Osasuna se mantiene ahí a tope enganchado arriba en la zona de playoff. Que, bueno, están luchando ahí a muerte por engancharse de cara al ascenso. Barça B contra el Corcón, 0-1 el Barça B, que, bueno, pues están ahora mismo décimos séptimos con 30 puntos. Y el Alcorcón, que está con 33 décimo cuarto. Bueno, partido de mitad de tabla, que se saldó con un 0-1. Tampoco vi el encuentro y, bueno, pues ahí está, ¿no? Luego tenemos el Cádiz contra el Real Oviedo. Era un partido de la zona alta. El Cádiz que va segundo con 47. El Oviedo que va con 44, pues ahora mismo cuarto, por detrás de Rayo y por delante de Granada. Y un partido que fue la única roja de toda la jornada. O sea, la roja directa rocha, que muchos del Oviedo la protestaron. Yo lo que vi, pues la verdad, no me pareció roja. Fue ahí una entrada que quedó y a uno la pierna para atrás más raro que otro poco. Yo no sé qué coño vio el árbitro ahí. Pero bueno, ahí clavó una roja. Sí que protestaron o la vienen a apelar o algo de eso, dijo Ankela. No sé en qué quedó la historia. Pero bueno, 2-1. Vi un golazo ahí del Cádiz de la hostia. De un chorbo que empezó a regatar por la izquierda. Y bueno, clavó un golazo increíble. Y nada, pues ahí era un partido que si hubiesen ganado el Oviedo estaría ahora mismo segundo. Pero como perdió, pues clavó y tres puntos de distancia el Cádiz. Y aparte, el último partido que me marca aquí. El Sporting Numancia. El partido de mi equipo, que tenéis el blog postpartido. Evidentemente, si queréis ver más información. Que ganamos 2-0. El Numancia está por encima nuestro. Ahora mismo con 41. Nosotros estamos con 39. Y esta semana, eso vamos a hablarlo después. Pero vamos a jugar contra el último. Un partido que nos dio oxígeno. Que nos dio ales. Que nos dio vida. Para poder enganchar un poquitín con la zona de arriba. Sobre todo de cabeza. De cara a... Vamos, chavales. Que esto no está perdido. Que todavía podemos subir. Y que bueno, pues al Numancia. Y metemos ahí un poquitín el apurón. Sí que es cierto que en cuanto al golaveraje seguimos perdiendo contra el Numancia. Porque ahí perdimos 3-0. Y aquí ganamos 2-0. Pero eso fue un poquitín el resumen de la jornada, ¿vale? Un poquitín para que veáis qué equipos, de qué posición, de qué posición. Cómo van ahora actualmente en la clasificación. Y vamos a ver qué nos depara este fin de semana. Que trae salsa de la buena, ¿eh? De la buena, buena, buena. Lleva a empezar a abrir boca de viernes. Real Valladolid-Huesca. El Valladolid recibe al líder. El Valladolid ahora mismo está décimo. El Huesca ya sabéis que va a fuego. Y puede ser un partido de marcar muchísimas intenciones. Porque si el Huesca gana ya fuera de casa el Valladolid. Que en teoría hay un equipo potente en casa. Pues, ojito, ¿eh? Que ya sería en plan de, venga, Huesca, tú si quieres ya ni juegues. Te damos los 3 puntos y pa'lante. De sábado tenemos el Osasuna-Reus. Un partidín ahí bastante salseante. El Osasuna sexto ahora mismo. El Reus que llega décimo tercero. Bueno, a priori el Osasuna en casa debería ganar. No sé qué opináis vosotros. Pero bueno, en principio va a ser un partido bastante disputado. Como todos en segunda. Y veremos qué nos depara. Después tenemos un Alcorcón-Tenerife. Tenemos al Alcorcón, que básicamente está décimo cuarto. Y recibe al Tenerife, que está décimo segundo. Tienen los mismos puntos. Y va a ser un partido, pues ahí, para marcar un poco la diferencia. Seguro que lo que menos os interesa aquí sería un empate. Porque en cualquier caso pueden meter 3 puntos al otro. Y dejarlo bastante tocadín ahí de cara al descenso. Seguimos con el Real Oviedo-Albacete. Que juega también el sábado a las 6. El Oviedo, pues lo mismo. En casa, luchando por volver a meterse ahí arriba de cara. Intentar alcanzar a ese Cádiz que ahora mismo saca 3 puntos. Y el Albacete, pues que está, pues, luchando por la permanencia. Están ahí abajo, sin Zorzulia. O con la lesión de Zorzulia o algo de esto. Y bueno, tienen que ir a un estadio que, joder, la verdad que hay de los más difíciles. Porque estando como tal Oviedo ahora mismo van bastante a fuego. Lorca, Sporting de Gijón. A las 8. Mañana, por lo dicho, visitamos al Lorca. El que va último ahora mismo. Y lo visitamos teniendo en cuenta que el Sporting lleva sin ganar fuera 4 meses. O sea, llevamos 4 meses que no conseguimos ganar fuera del Molino. Sería un golpe de efecto ganar de una maldita vez fuera de casa. A ver cómo se da el partido. A ver cómo se da. Porque realmente el Lorca tiene 16 puntos. Y una racha de perdidos no sé cuantísimos partidos. Pero vale que lleguemos nosotros y que nos pinten la cara. O sea, esto puede ser tal cual. Tenemos también ya, hablando, el mismo día también, el sábado, Nastic-Real Zaragoza. Bueno, un partidín ahí. El decimoquinto que hay el Nastic contra el Zaragoza que va un décimo. Ojo porque el Zaragoza si gana, oye, estaría escalando bastante. Y el Nastic pues se alejaría del descenso que supongo que será lo que más os interese ahora mismo. Ya de domingo, Sevilla B contra Almería. Sevilla B, que ya sabéis que también tiene 16 puntos y también está en la zona de descenso directo contra Almería que está justo al borde. Podría Almería hundir un poco más al Sevilla B o el Sevilla B pues intentar ahí recuperar algo de oxígeno para intentar salir del Pozu. Aunque sí que os digo que lo que ya es Sevilla B y Lorca lo tienen feo, lo tienen bastante feo. Lo tienen muy feo porque ya os digo, tienen 16 puntos los dos y el que cierra el descenso, o sea, el que cierra el descenso, tiene 30. Y el Almería, o sea, que ojo. Luego Córdoba-Granada, un partidín bastante durte. El Granada que ya sabéis está quinto ahora mismo. El Córdoba pues que está en descenso, que llega Sandoval, entrenador nuevo, victoria asegurada, nunca se sabe. Y el tópico que se suele decir. Y el Granada pues que visita el Córdoba y de ganar pues se enchufaría con 46 puntazos ahí persiguiendo lo mismo a Cádiz y Huesca. Un partido que va a estar bastante dulce de domingo. Cultural, Rayo Vallecano. A las 6 del domingo tenemos ahí el Akultu que recibe al Rayito. Bueno, Akultu lo mismo, décimo novenos y el Rayito Vallecano enganchados como terceros ahora mismo. Va a ser un partidazo de la hostia. Pero si la Akultu quiere intentar salir del descenso, tiene que meter mano a un Rayo que viene muy, muy a fuego. Ojo, eh, porque este también lleva muy bueno. Numancia contra Cádiz. Numancia séptimo, Cádiz segundo, se juega de domingo. Duelo directo por la zona alta. Ya sabéis que el Numancia lleva toda la temporada enganchado ahí arriba. Perdió esta semana, pero ojito porque jueguen en casa y reciben al Cádiz que viene ahí de ganar al Oviedo. La moral del Cádiz tiene que ser bastante alta. La del Numancia debe ser alta si quiere volver a confiar en enganchas arriba. Así que, bueno, va a ser un partido muy dulce. Y para cerrar el fin de semana tenemos al Lugo, aquí al Luguito, contra el Barça. B, pues Barça B que está, ya os digo, por abajo décimo séptimo. Y el Lugo está octavo, que si ganase se pondría un 44. Lo mismo, se enchufaría arriba. Y el Barça B pues necesita ganar para alejarse sobre todo de esa zona de descenso. Y nada chicos, básicamente esto. Un poco analizando los resultados, un poco la clasificación actual y lo que se ve en el fin de semana. Si no seguís mucho en la Liga 1-2-3, espero que al menos os hagáis una idea y que podáis aquí pillar un poquitín de información. Y ya sabéis, si sois de algún equipo de aquí o tenéis controlado algo, en plan de, oye, pues este que van a jugar lleva 5 bajes de los más importantes del equipo. Tal cual, lo que queráis abajo en la caja de comentarios. A ver si podemos llegar a los 1000 likes aquí. Que sé que si queréis, cuando queréis, los llegáis. Porque sé que sois unos traviesos. Y cuando queréis, partís el like arriba a muerte. Si queréis que esto siga, si queréis que sea semanalmente. Que a mí me mola, que a vosotros os guste. Y nada, nos vemos en la próxima y esperemos que gane el Sporting a Topperlor. Que anda, a ver si ganamos fuera de casa ya de una vez. Un abrazo cracks. Chao. Dámelo, somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí. Pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Me juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Eterno. ¡Guaje! Eterno. Eterno.